¡Suscríbete! Cremas, blanqueazules y rimenses se juntaron para una producción fotográfica y la presentación de un nuevo chimpún de la marca Adidas. Cremas, blanqueazules y rimenses se juntaron para una producción fotográfica y la presentación de un nuevo chimpún de la marca Adidas. De esos que la afición desea ver, como esperemos que sea el partido más importante de esta fecha de la Liguilla A, el Alianza Cristal. Sus protagonistas se juntaron y estas fueron sus impresiones a puertas de este clásico moderno. Hubo un partido lindo, por supuesto ya lo estoy soñando, está lleno de hecho. Y nosotros sabiendo que tenemos la posibilidad de acercarnos un poco más, de acortar distancias, y ya sabrá que pueda pasar de aquí hasta el fin de año, pero se va a poner muy muy bonito si Cristal consigue un triunfo. El domingo yo creo que nos jugamos la última chance de que si alguien quiere pensar en el título, esa es la última chance el domingo. ¿Crees que la irregularidad que muestra el Sporting Cristal este año en el campeonato puede ser una ventaja para Alianza Lima este fin de semana? No, seguro que sí. Seguro, pero por otro lado nunca va a haber un partido fácil contra los equipos grandes. Todos siempre se van a jugar la vida, así que hay que estar muy concentrado. Ojalá nada más que el árbitro que esté ahí sea el indicado, sea el que haya cometido menos errores, y que esté haciendo un trabajo bien el que lleve ese partido porque se juega mucho. Eso es lo único que le pedimos nomás al presidente, si el arbitrajo es la que no está dormido, de repente está la cabeceando ahorita, pues es que ya... Si bien es cierto, también está Auris, que no lo podemos dejar de lado, pero al menos la ilusión está, que el domingo nosotros conseguimos un resultado para los tres puntos, porque el empate no nos sirve, entonces ahí los dos puntos que quedan va a ser la parte final y eso es importante. ¿Es un partido de seis puntos? No, 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 los partidos valen tres puntos, así que vamos a ir viendo partido a partido qué es lo que podemos alcanzar. Estamos concentrados en el partido que se viene el domingo, es el cristal, nunca va a ser fácil, va a ser un rival muy duro y de local pues tenemos que, no podemos ser en ningún punto. Te digo, árbitros que hacen mal trabajo no son sancionados y eso te deja ver que no están haciendo absolutamente nada, porque el arbitraje mejore, o sea, mejore en ese aspecto que cuando tiene un castigo, a la siguiente va a decir, mejor no, estoy más atento porque si no te vas a ser castigado otra vez. Yo quiero pensar primero en lo que es el partido con Alianza y después ya ver lo otro, pero el objetivo claro es tratar de luchar hasta el final. Ah, sí, eso de todas maneras, que traten de alentar a su equipo y al final el beneficiado en el espectáculo es el hincha, ¿no? Pues cambian en los sentimientos también, ¿no? ¿Celebrarías el gol al fin de semana o no? ¿No viste ese partido? ¿Viste el partido Alianza Cristal en el Grau? Sí. Mostrando en todo momento el buen humor, compañerismo, cordialidad, entre otras cosas, los jugadores nos dieron una lección, que el fútbol no es violencia, sino con fraternidad. Vamos a una pausa, Chichi, regresamos con más deporte aquí en Enlace Deportivo Todos los Deportes, Todo el Perú.